¿Qué onda es familia? Bienvenidos a una edición a tu canal, La Nueva Revolución del Salvador. Les presento este video que me parece bastante curioso. Sucede que a los hijos de ella se los han llevado detenidos. Y las mamás comienzan a desmayarse por esta situación. Pero vamos a analizarlo profundamente como usted sabe que nos gusta. Escuchemos un poco. Están abusando. Esto se está viviendo aquí en la procuraduría. Madres desmayándose por las injusticias del gobierno. ¡Qué barbaridad, mano! Esto es muy injusto. Tienen que investigar bien al gobierno quiénes son. Demasiado. Están abusando. No le digo. Ya uno no puede andar contra el baño. Lo llevan, todos golpeados. ¿Cuándo? Ayer lo hagan. Ayer. Imagínate que mis sobrinas de charca, sobrina quería ir por lo mismo. Por lo mismo, porque tengo miedo diciendo a un trabajador. Sí. Y hasta el patrón llegó ayer a decir que era un empleado de él. Mi hijo es empleado del alcalde Will Salgado Núñez Pereira, y lo voy a mostrar justamente con el compañero señor alcalde, por favor, señor presidente, por favor, me lo pido, no vienes a ser así, estos alcaldes queridos que los empleados de Miguel Pereira prometieron de Will Salgado, los empleados, y ellos no son pandilleros. Vaya, miren las injusticias del gobierno, de las madres dolidas aquí, viendo esto, qué ingratitud por algo que inocente a las personas, miren, miren, aquí estamos viendo, miren, la señora mamá. No, es que esto es injusto, es injusto. Sí, miren la injusticia del presidente, eso, eso es injustamente. Bueno, ahí lo acaba de presenciar usted, esto es lo que está sucediendo con las madres que se le están llevando a sus hijos detenidos. Miren, le voy a decir algo, y esto se lo digo a nivel de padre y por lo que estoy viendo, si bien es cierto, el mismo presidente Bukele, él ha dicho, pueden haber fallas. Entonces, claro, se van a llevar al que la policía determine que sea sospechoso. Es que eso se dijo desde el principio, pero yo considero que no deberían de oponerse a esto. Y ojo, que yo soy padre, yo soy padre, y digo, bueno, si me detienen a mi hijo, ¿yo qué haría? Primero, hay que andar antecedentes penales, y si no, pues lo van a buscar. Si usted sabe que no debe nada, usted debe estar tranquilo, porque usted va a salir de la cárcel si usted no ha hecho absolutamente nada. Las madres, yo los entiendo, el dolor que puedan estar sufriendo, es que lo entiendo perfectamente. Y también entiendo que tal vez, tal vez, algunos de sus hijos puedan estar pagando, porque en su momento hubieron madres, hubieron padres que fueron responsables con estas criaturas en su momento, que hoy se volvieron los delincuentes y que son partícipes en ciertas pandillas. Pero acudir, pienso, y decirle al gobierno que investigue bien, pues es que están investigando, a todos se les abre. Son como máximo 15 días en que se abre una investigación exhaustiva para saber quién es delincuente y quién no es delincuente. Y al final se mira al tribunal, pero créanme que si bien es cierto entre su hijo, puede haber algún inocente. Sí, pero también es posible que gracias a esto, es que se salvaron muchas vidas más. Yo honestamente creo que lo que está haciendo el gobierno es que es necesario, es necesario que se haga esto. Es más, yo estoy convencido que Bukele, si él no hubiera visto necesario hacer esto y tomar estas medidas, créanme, Nayib jamás las hubiera hecho. Pero estábamos en un momento donde habían 80 muertos en un fin de semana, como lo fue. Yo les pregunto aquí a todos aquellos que se les han llevado detenido a los hijos. Al menos sabe que se lo llevan detenido y usted lo va a regresar con vida a su casa, lo va a tener con vida. Pero si no se hacía esto, su hijo salía y posiblemente ya no regresaba a casa. Y si regresaba, era un ataúd. Entonces, tenemos nosotros que poner de nuestra parte. Y sobre todo, hay que también tener esa probabilidad que pueda ser que uno de los hijos, pues sea delincuente, como el presidente Bukele lo dijo en su momento. Las madres quisieran que no fuera así, pero es que son así a veces y a veces no. Pero estoy convencido que si es inocente, va a salir. Pero me llama la atención una vez más que yo casi no veo padres ahí. Solo las madres son las que siempre están en los penales. Y estos bichos no tenían papás. Esa es una cosa que también lo veo que es parte de nuestra cultura, como si fuera. No digo la mayoría, pero hay una buena parte de hombres que abandonan los hijos. Son cosas que también se tienen que ver. Muchas gracias por todo. Hasta pronto. Hasta pronto.